La mente del equipo No puedo imaginarme un mundo sin ti Tan solo tú me matas con mirarme así ¿Cómo lo haces cuando lo hacemos? No quiero que un día tu cuerpo vuelva a ser ajeno Por ti mi mundo ya no está gris Le diste color, quiero vivir, ya no morir Gracias por existir, sin ti muero de amor, baby Si tú no estás, ¿quién me va a dar cariñito así? Si tú no estás, aunque me venga y piense en ti No será igual, ya no quiero a otra, no serás pa' mí una más Si tú no estás, ¿quién me va a dar cariñito así? Si tú no estás, aunque me venga y piense en ti No será igual, ya no quiero a otra, no serás pa' mí una más Yo solo quiero amarte a ti Yo temo más Que me levante en la mañana y no te vea más Pero volver a sentir tus besos en la intimidad Yo ya no quiero a otra, no vuelvo a probar Quiero amarte hasta la eternidad Contigo todos los días son catorce de febrero Pa' ti yo siempre soy tu chocolate de febrero De cuarta le hacemos un putero Tú me bailas en el tubo y no es el de acero Te pegas con tu boca pa' que se pare primero Es que tú me dominas fácilmente cuando miras así Miras así Me pones todo loco oído, el cuerpo como un ecstasis Es que tú me dominas fácilmente cuando miras así Miras así Me pones todo loco oído, el cuerpo como un ecstasis ¿Qué será de mí? Si tú no estás, ¿quién me va a dar cariñito así? Si tú no estás, aunque me venga y piense en ti No será igual, ya no quiero a otra, no serás pa' mí una más Yo solo quiero amarte a ti Si tú no estás, ¿quién me va a dar cariñito así? Si tú no estás, aunque me venga y piense en ti No será igual, ya no quiero a otra, no serás pa' mí una más Yo solo quiero amarte a ti Dime, dime por qué tú me celas, dime, dime por qué me peleas Yo no cambio china por botella, yo no se lo meto a cualquiera No, a ti me sobres con lo que me dan Tú eres mi debilidad Tú eres la creatividad Cuando estamos en la intimidad Es que tú me dominas fácilmente cuando miras así Miras así Me pones todo loco y do el cuerpo como un desastre Eres para mí No puedo imaginarme un mundo sin ti Tan solo tú me matas con mirarme así ¿Cómo lo haces cuando lo hacemos? No quiero que un día tu cuerpo vuelva a ser ajeno Por ti mi mundo ya no está gris Te diste el color, quiero vivir, ya no morir No, gracias por existir Sin ti muero de amor, baby Si tú no estás, ¿quién me va a dar cariñito así? Si tú no estás, aunque me venga y piense en ti No será igual Ya no quiero a otra, no serás pa' mí una más Yo solo quiero amarte a ti Si tú no estás, ¿quién me va a dar cariñito así? Si tú no estás, aunque me venga y piense en ti No será igual Ya no quiero a otra, no serás pa' mí una más Yo solo quiero amarte a ti La mente del equipo Oye baby, feliz 14 de febrero Muah